¿Qué tal gente? YouTube aquí Fresh en un nuevo video para el canal, esta vez de Clash Royale Y en esta ocasión les voy a traer partidas del gran desafío Voy a jugar con ZipiZipi, que por cierto, está de cumpleaños Bueno, para el momento en que estén viendo este video seguramente ya será domingo y el cumpleaños habrá sido ayer Pero, feliz cumpleaños ZipiZipi porque sé que estás viendo esto Igual de ayer ya te di tu saludo y tal, pero este video es para ti papu Así que vamos a jugar unas partidas del desafío de elección con ZipiZipi a ver qué tal nos va Vale, ya estamos, voy a elegir todas las cartas de la izquierda Así que no importa cuáles sean Fag le da un minero y un baby dragon O sea, me he llevado yo los esbirros, la horda de esbirros Y de ahí le he dado un baby dragon, o sea Pero bueno A ver, me ha dado, me ha dado un mago de hielo Qué buena partida, le he dado buenas cartas Bueno, igual podemos empezar Agresivones Con Un peca Porque ahora el peca tiene un segundo nada más de generación Mirad lo rápido que se ha generado, eh Es lo que me gusta ahora del peca Ay Dios, se va a distraer con los árboles que van a seguir Oh no, no se distrae Por favor Sí, se ha ido de frente a la torre Perfecto Qué hermoso Ya tenemos la torre Vaya Eso era algo que no me esperaba para nada O sea, en un momento Le hemos tumbado Una torre así Porque sí Vaya No estaremos aquí descubriendo una nueva meta Es que en serio De la nada Ese ataque ha sido brutal O sea Es algo que no me esperaba Para nada Mira Tira Tira sus bárbaros No me importa Porque le meto algún progeta ahí Que uff Prácticamente le tumbamos la A ver O sea El número de copas Está tapando En la vida de De la choza esta Maldita sea Yo, yo Eso como que Vale Vale Vale, el mago de hielo ahí Que le retiene todo Los rennes están bajando La vida a su minero Perfecto Ahora vamos a Hacer que esto Se tanquee un poco Con el Caballero Y Una princesa por ahí Un gran para agregar Algo de daño En el caballero Como Con pocos golpes Pero le baja Le baja ahí Una buena Una buena cantidad de vida A la A la torre Le vamos a meter Un cohete ahí Voy a esperar a que se generen Los Siguientes bárbaros Yo creo que ahora Se ven muy lento A ver por favor Que se generan ahora Mierda Mierda O sea Mierda Mierda de la buena Pero le llevamos Una torre De ventaja Igual es Muy buena O sea Vale Voy a tanquear Esto Ahorita más que nada Necesitamos Distracciones Los rennes Que no se ponen Vale Y yo creo que Esto está ganado Yo creo que Esto está ganado Es que mira Tiene ese cohete ahí Porque Vale Perfecto Hemos ganado Y eligiendo solo Las cartas de la izquierda Ni siquiera he elegido Las que quería Vale Pues nos toca elegir Solo las cartas De la derecha Así que Vamos a ver Cómo sale Bueno Hasta ahora Va bien Va bastante bien Porque fue como que Le he dado a la horda A las virros Y he elegido el mago Que pues es su Su counter Básicamente Y me he llevado Un sabueso de lava Que es una buena carta Para sorprender Uff Y encima Con lo que me ha dado Tengo que aquí Podemos armar una buena Voy a enlazarle Príncipe oscuro Y globo Y a ver Cómo sale A las virgas Dios Es suficiente noble We Wait Pero mi globo Va a dar dos golpes O tal vez tres A ver A ver Uff Ha dado tres Y la bomba Le he roto la torre O sea Qué increíble Con un solo globo Hemos ya destrozado Su torre O sea Literal Destrozado Bueno Nos ha dado el rayo Es una muy buena Carta Últimamente Creo que le vamos a mandar Un sabuesico de lava Que no se lo espera Igual Sería mejor opción Defender lo que me vaya a tirar Venga Venga Igual Aquí le montamos un ataque Que no se Que a ver Cómo lo defiende Porque ahora Le metemos un globo Uy 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 Bueno Vamos a meter Unos Espíritus De juego Para defender Mire ese globo Mira ese globo Uno Y tal vez se viene el segundo Se viene Uy Bueno Ha dado un golpe Un golpe de globo Es brutal Con un golpe Nos basta Vale Pero ahora Estamos Igual con las torres Así que hay que defender bien Hay que defender bien esto Mira ese leñador Que no le ha dado Más que un golpe A mí Que ha habido lanzar rocas Ahora vamos a sorprender aquí Con uno de estos Le va a tirar Una vez birra Seguramente Con lo que Tiro el mago Perfecto Mira No se le ha visto venir Pero que Para nada Eh Buena partida Exacto Sabe que Está jodido Mira Al Mira cómo estamos ganando Qué bonito Qué bonito Cuando las cosas No salen así de bien Si es que En tiguría Está jodidísimo O sea Jódete Sí Pane Jódete Es tu cumpleaños Pero jódete Primera Pum Una de globo Pum Otra de globo Pum Otra de globo Pum Otra de globo Y ganamos Con tres coronas Qué Bonito Venga ya No puedes Con un fresh Y ni siquiera Eligir O sea Ni me han tocado Buenas cartas Esta vez He tenido suerte Bueno gente Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si quieren seguir Viendo más videos Así No olviden Darle like Y suscribirse No olviden Recomendar el canal Con sus amigos El siguiente video Ya se va a ser Mañana Supongo Ya del último capítulo De Crash Bandicoot Warp Al fin Vamos a terminar Esta serie Para comenzar Ya con Crash Crash On the Titans Así que nada Estén Nos vemos al canal Mañana Bueno Eso fue todo Hasta luego